Todo junto a ti me parece genial Pero con el tiempo yo lo eché a perder Ya no sé vivir sin esa adrenalina Que rompe las cosas Yo quebré los bordes de toda ilusión Me quedé en la orilla de la decepción No me di los años, sé que marchitando Las rosas y sé Que ya te has ido Sin retorno Que ahora es mi turno En tocar fondo Rompí los lazos Sin querer Ya no hay mañanas Solo ayer Solo ayer Solo ayer Ya no hay mañanas Me quedé más solo que un domingo en mayo Empecé a pasar la lista de mis fallos Tuve que pedirle espaldas a la luna La gloria de verte Ya no soy un santo de tu devoción No soy el alivio de tu confusión No me di los años No me di los años Deje marchitando Las rosas y sé Que ya te has ido Sin retorno Que ahora es mi turno En tocar fondo Rompí los lazos Sin querer Ya no hay mañanas Solo ayer Solo ayer Solo ayer Ya no hay mañanas Solo ayer Sombra pa' que suba Lo que pasó, pasó Niño, perdí esta vez Despeinao para el video Y feo para la foto Lo que pasó, niño, perdí esta vez Déjame, mujer, que cure tu corazón roto Lo que pasó, pasó Niño, perdí esta vez Oye, me arrepiento del daño que yo te hice Lo que pasó, niño, perdí esta vez Nunca dudes de mi amor Si siempre yo te quise Lo que pasó, pasó Niño, perdí esta vez Hoy sangra la herida Y van llegando cicatrices Niño, perdí esta vez Yño, perdí esta vez Vamos, güey Sin darme cuenta yo Sin darme cuenta, amor Que se me va a perder Eche todo a perder Y de rodillas soy Y de rodillas soy Sin darme cuenta yo Sin darme cuenta yo Eche todo a perder Y de rodillas soy Pido perdóname Perdóname